reacción de reacción lo que se tiene en directo no está yo me estoy viendo 4 no te veo y te estoy viendo hablando hoy pues tu madre coño guarda gracias por esas gracias por acordarme lo que tengo los pistas eso es que hablamos ahorita sí papi claro que sí claro que sí o sea tú quieres morir hoy en el death by daylight porque yo sé que te lo estás descargando porque te estoy viendo en directo y yo pensando que íbamos a jugar hoy a warzone que me lo acabo de bajar el papi te ha jodido vamos a darle esto un jaticón no en verdad me descarga el warzone pero está el hk y el poder desesperado como será el warzone en pc se transferirán las cosas que yo tenía en la consola si todo de todas maneras sale warzone 2 ya no tengo los del 1 pero el warzone 2 es una remasterización del 1 o ahora son dos juegos diferentes los diferentes pues vaya mierda para los que se han comprado el pase de batalla aunque está bien salen los mensajes pensé que no salieron los mensajes déjame cambiar vamos cambiar vamos cambiarle esto aquí momento y con cambiar la 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 julia vi sube pa el carajo los btw de verdader la 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 por lo que te conté al carajo la 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 si no tiene si no tiene un cámara no se debe la cara por mí se pueden cagar en la madre que los parió mientras en la 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 en las bolas dímelo papi aquí ando tú sabes aquí a coger como puedo perra no como tú crees que yo estoy vestido para la ocasión son mentiras yo soy una mierda hay gente y ha sido una mierda en esto hay truco hay truco y una mierda en esto cabeza de pollo ver a ver a ver al poder poder escribiéndome cabeza de pollo cabeza de pollo tengo watson ya lograron después de cuántos años ya cuando va a salir el juego nuevo de color duty va a salir guarda un 3 ya está pidiendo es literalmente solo hay que convencer a escorpión no él dijo que lo iba a descargar yo no he dicho nada lo dijiste y está grabado no he dicho venga vamos jugar a descargar nada es mentira la 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 vamos a morir la 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 vamos a morir la 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 ya yo no sé jugar se me olvidó cómo jugar a la 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 oye y si yo hago una captura de pantalla se lo mandó a lehk se cagarán nosotros en plan todo un día que desaparece un día del aeropuerto yo al día siguiente ayer estuvo mazo como con la foto de terror a nicole as case cuando vean que yo soy un level que carmelito ay dios mío nivel caca vitorio toscano le gusta que le toquen el cano ha salido el killer le hemos asustado bien hecho mazo continúa así ha 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 he hecho a mi mazo dímelo papi pues aquí tú sabes que hay para dañar pero papi esto pues yo no sé jugarle esto se sabe lo que vaya que es humilde yo no sé no sé este cabrón sabe yo estoy jugando con los con los que sabe me entiende con los profesores yo solamente soy un simple montar y eso y eso que no sé no tengo esto aquí medio bluer y estamos a ver si se vea y un poco mejor ya tengo un meme casi está ahora por aquí que encontró un poco tengo ahí la de la de la de la de consejo mazo y no los potes a menos que esté encendido en plan echando fuego ahí sí era legión por cierto ya viene ahhh hijo de puta como yo corro apretando el joystick creo o algo o un botón o el shift si está en teclao el shift no lo traigo apagado lo traigo apagado no estoy dando vuelto una loca pero te ríe de mis desgracias pero que estoy aquí pues no sepamos porque es mi primer juego mi primer juego me lo llevo sepamos pues no sepamos no lo llevo sepamos de puta jajajajaja jajajaja juees puta es Corriendo ecu ay jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja ¿Dónde está? corriendo jajaja jajaja jajajaja ¡Te cogió! ¡Ah, qué buena esa! Me ha dado un impacto, pero poco más. Lo escucho, pero no lo veo. ¡Me está buscando para la taguilla! ¡Qué cojones! ¡Está ciego! ¡Estoy fuera! ¡Ya casi, ya casi! ¡Uf! ¡Aquí viene por mí! ¡Porque lo estoy escuchando! ¡Ya está conmigo otra vez! ¡Ya me he encontrado! ¿Está contigo? ¡Sí, sí! ¡Me he tenido que ayudar un poquito! ¡También te digo! ¡Ya! ¿Dónde está el otro motor? ¿Dónde está el otro motor? Pues... ¡Ve buscando para ir por el mapa! ¡Tiene que haber... ...más motor! ¡Me ha vuelto a perder, tío! ¡Mira, se ha puesto en la esquina y está llorando! ¡Ya, ya se está moviendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me sigues buscando tú! ¡Hasta luego! ¡Ay, me vio! ¡Que no me vio! ¡No jodas! ¡Está ciego, está ciego! ¡No te acaso! ¡Mi amigo el gafa! ¡Me acabo de pinchar! ¡Loco! ¡Me acabas de pasar por el lado! ¡No puede ser esto, cierto! ¡Mi amigo el gafa! ¡Jate cazo! ¡Va como loco corriendo! ¡No sabe ni para dónde va! ¡No lo sabe, no! ¡Ya han hecho los motores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo voy a abrir esta puerta! ¡Esto está brutal! ¡Pero por favor! ¡Sígame! ¡Sígame! ¡No te aburras! ¡Loco, esto sí que va a estar brutal! ¡No es rápido! ¡Primera vez que juego así tan rápido! ¡Y que se acabe tan rápido! ¡Me ha dejado tú! ¡Hasta luego! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo te he fuido todavía! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Yo te veo! ¡Cuérame tú, mazo! ¡Por qué esta gente! ¡Ahí está! ¡Ahí está lío, eh! ¡Está complicado, por favor! ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está quedado mirando! ¡Yo estoy escondido en el palet! ¡Verdad cómo se lo come! ¡Ahí yo me fui para el carajo! ¡Yo me fui! ¡Yo me fui! ¡Ay, Dios! ¿Tú te quedaste dando vueltas? ¡Sí, yo estoy mirando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es lo que haces, papi? ¿Qué haces? ¿Ya te terminaste? ¿Cuánto duro estás haciendo el directo, papi? ¡Puedes ser que hagas terminado! ¡Hala! Oye, qué legión más fácil, ¿no? Este tiene que salir también nuevo. Se habrá configurado... Habrá configurado un nuevo vato. Por ti. ¿Será? Es que no puede ser. Me ha aguantado toda la partida. ¡Loco! ¿Y esto duró cuánto? ¿Menos de cinco minutos? Nos lo hemos hecho entero coma. Y yo he pensado que íbamos a morir. ¡No! Íbamos a follar alquiler. ¿Nos lo íbamos a coger? Scorpio. ¿Estás comiendo pizza? ¿De qué? Ahora la pizza. No, no, no. No. El único que come con la boca llena soy yo. Que te quede claro. Sí, pero el tiene la boca llena de otra cosa. ¡Ay! ¡Otra cosa! ¡El chorizo! ¡El chorizo! ¡Maso, mazo! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No, esto no es coca, papi! ¡Mira! ¡Sí! ¡No te pongas coca! ¡Ay! ¡No te pongas mono! ¡No, esto no es coca, papi! ¡No te rías con bata de pollo, eh! Dijo, pobre, ven pa' mi cuarto que te voy a enseñar la bata. ¿Verdad, confío? ¿Tenías la bata o no tenías la bata? Finche cabrón metido en el pasillo del hotel con la bata del pollo. Ni me va de pollo, ¿verdad? Ni me va de pollo. No lo sé, se prendió, pues con una... ¡Mugiwara! ¡Tengo la pichula chica! ¡Mugiwara! ¡Mugiwara! ¡Tengo la pichula chica! ¡Mugiwara! ¡Te lo embarran! ¡Mugiwara! ¡Tengo la pichula chica, Mugiwara! ¡La vaca! ¡La misma vaca! ¡Mugiwara! ¡Te lo embarran! ¡El... ¡Maso! ¡Mmm! ¡El mazo! ¡Mmm! ¡El mazo! ¡Con la vaca! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira, tengo exactamente al lado mío un motor! Dentro del poder hay un motor. Me estoy mejando No, eso te meja en el lobby Me estoy mejando Joder, me meja hasta la pierna Bicho Sabe a ti más El poderoso mejándose la pierna El chorrito, el chorrito Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Creo que tendré que pulsarla Afuera de mi El asesino es ¡Ay, jueputa! Hay cuatro pretendientes ¿Quién? ¿Michael Mayer? ¿Michael Mayer, GoFace, Spectro O Michael Mayer? ¡Michael Mayer! ¡Michael Mayer! ¡Joder! ¡Repara, Pude! ¡Pude, te estás servando! ¡Corre! ¿Eh? ¿Y qué? Porque se sube el tier y nos mata a todos ¡A ti el primero! Ahí está ¿Ves? Ya se estamos viendo Vale, valimos verga Hay que pagar el totem ¿Qué totem? ¿Han partido un totem? Ese es el problema ¿Qué totem? ¿Han partido un totem? Ese es el problema ¡Cablo! ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo? Yo recojo mi... ¡Oh! Estamos muertos ¿Qué espalto el totem? ¿Maso? No, yo no Pero me dio duro el cabrón Me dio tan duro que grité como hombre Es un piloto descubrí El problema es que si te coges te va a matar ¿eh? Terminé el motor, me voy Ya a este no le falta nada Te lo lleno ¡Uh! Y hay que ir caminando suavecito Ah, ese es uno, ese, ese es Ya se le fue No le falta el totem Hay que pagar ese puto totem que está prendido ¡Oh! ¿Quién estás mirando? A mí ¡Uh, papi! Paso, vamos para la colina aquí La colina, la colina Dale, dale, dale No, cabrón Tú nomás me dices, dale, pero no le das ¿eh? Vente, vente Que hay una... Ya no estás conmigo ¿eh? Cuidao, cuidao Que va Michael Mayer con el cuchillo levantado ¿Dónde, dónde, dónde? No he llegado a gastar ni un palé, tú Ni uno No he gastado ni un palé ¡Ay, hueputa detrás de mí! ¡Por ser viejo! ¡Por ser viejo! ¡Por ser viejo! ¡Por ser viejo! No voy ni a pelear, no voy ni a pelear ¡Corre! No voy ni eso mismo ¡Jijiji! ¡Hue, puta! ¿Cuándo cogió? No lo sé Sigue por las obras esas, ¿dónde estás tú, mazo? O sea, yo que tú me alejabas de ese sitio. Sí, 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 sí. Está aquí, está aquí. Se me cayó la caja, loco. Y eso es lo que llevo a usar para allá que iba. No me quiere, tío. No me quiere. Me ve dando vueltas a algo y se va. Tiene que saber entonces. Es que le gana mucho tiempo. Está por la cabaña del cazador. O sea, está lejos de nosotros, de la fábrica, vaya. Gracias, pues tiene la fabricación de un motor. Por ahora está lejos, en la otra punta. Vaya, ya vuelve, ¿eh? ¿Ya vuelve? ¿Ya vuelve? Hola. ¿Me sigue? No, vamos a la pote. ¡Pote, corre! ¡Pote, corre! ¡No vengamos para la montañita! ¡No vengamos para la montañita! No tiene el pote. ¡Corre, Paz, no! ¡Uy, no! No, sigue por el pote, sigue por el pote. Ves que iba de por ti, pero no, no, no. Tengo que ir por el pote. ¡No, don Catán, don Catán! Bienvenido, papi, bienvenido. Porque hay un totem encendido de ruina, tú. Debería haberse partido. Te lo dije, que había un totem encendido. No lo sé, yo estaba con el killer distraído. No me he enterado. ¡Ay, chocha! ¡No! ¡No! ¡Guay! Te cae, te cae. Hasta que me vio... ¡Sí, papi! ¡Sí, sí, sí! ¡Mala mía! Si escribe... ¡Commando Speak! Te puedo escuchar. ¡Oh! Tiene lo de los objetos. Te tira los objetos. ¡Muerte de Franklin! ¡Pues a mí no me ha dado ni una, en verdad! ¿De qué? ¡Ya, falta! ¡Tiene lo que te tira los objetos! ¡Una lámpara con una mano! ¿Una lámpara con una... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, poder? ¿Dónde está él? Que te pega y te tira. He encontrado el totem, poder. Lo tienes literal arriba tuya. ¡No jodas! Lo tuve siempre arriba. ¡Ay, va por mil! Bueno, tres, dos, uno. Voy a por el poder. ¡Está cerca del poder y cerca mío! Sí, lo estoy escuchando. Está por aquí. Pero yo creo que a mí me va a dejar tranquilo. En plan... Es que no me da, tío. No me alcanza. Se la lío. Por el... Por el muñeco, por el muñeco. A ver, poder, aquí no ha pasado nada. Te cuidamos aquí, ¿no? Hostia, poder, ahí tiene tu botiquín a la derecha, ¿eh? Estoy aquí preparando. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿La derecha? Sí, ahí, joder. Allí, allí. ¿Dónde está tumbado? Espérate que te me está viendo, ¿eh? Acho, me jodió, ¿eh? Viene y me pegó. Viene en la cabaña, ¿eh? Viene en la cabaña, ¿eh? Je, 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 je. Gracias, papi, gracias. No, hombre. Perdón, Claudel, no me gastes los palés así, de esa manera. Sí, papi, estoy bien, estoy bien por ahora. Ya casi, ya casi termino. ¿Dónde vas, Toretto? ¿Ya, Toretto? ¿Y tú, brother, cómo estás? Ya casi, ya casi. Ya. Va para vosotros, ¿eh? El que esté ahí, hijo, que corra, que corra. ¡Corre! ¡Corre! Cuidado, hombre, el radiactivo man. Nadie escapa de la muerte. Este cabrón tiene nadie escapa de la muerte, Scorpion, ¿eh? No, tiene la vulnerabilidad ahora. No, ¿quién abrió? No fue el guiri, ¿eh? No, si el guiri me lo creo, lo que no vea. Y va para adentro, ¿eh? Va para adentro, ¿eh? Está rompiendo un totem ahí. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Aquí, aquí, aquí. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Lo acabo de ver. ¡Va a volver! ¡Corre, mato! ¡Corre, mato! ¡A la colina! Aquí, al lado de la colina. Aquí, al lado. Estoy al lado. ¡Mierda, loco! Va por mí. ¡Qué cojones! ¡Qué trato! ¡Qué trato! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 mato! ¡Qué cojones, hijo de puta! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me cago en el viejo, mato! ¡No! ¡No! ¡Ah, me cogió! ¡Vamos a poder! Scorpion lo va a tomar otra vez. ¡Pendiente para que corra hasta acá! ¡Ya te soltó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Corre, mato! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, Dios mío! Tengo que tener una ofrenda para meternos aquí, seguro. Sí, sí, es la ofrenda, es la ofrenda. Tierra Emburjada, Franklin, Parrilla y Chile el cabrón tenía. ¡Eh, Dios de puta, eh! ¡Eh, mira, funciona muy bien, la verdad! ¡Me la escapé tres veces rompiendo la aldexto! ¡Después no pude más na! ¡No! ¡Por caso no había palés por ahí! ¡Pues la rompía todo! Scorpion, no lo dejo sin palés este, cabrón. ¡Eh, je, je! ¡Papi tiene que verlo! Yo no gasté ni un palés, eh, con el tío este. ¡Sabe yo enfadao, eh! ¡Sabe yo enfadao y todo! ¡Ay, Dios, no me he tirado los palés, cabrón! ¡Seguillo, seguillo el killer, cabrón! ¡Pan pussie! ¡Oh, cómeme la pussie! ¡Para que me coma la pussie! ¡Déjame darle, déjame darle su like! ¡Déjame darle su like! ¡Soy una puerca, yo soy una puerca! ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja, ja!